Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Estamos con un nuevo video amigos aquí en Sof de Cahuate y Narin Y traemos un link para el canal La sopa instantánea más grande del mundo Y deliciosa y rica y maravillosa Y deliciosa y luego lo que tenga que ver con goza Así que en Narin vamos a crear la sopa instantánea más rica del mundo Y pues para eso Narin tenemos una sopa de diferentes marcas Y diferentes presentaciones ¿Sabes qué Wicho? La verdad a mí me gusta consumir la sopa Nisi De vez en cuando no hace daño chavo No lo sé, tú dime Así es, así es, no es recomendable comer estas cosas chicos Pero muy a lo lejos, lo menos que puedan consumirlo, háganlo Nada más vamos a hacer un experimento con Narin a ver qué tal saben combinando todas las sopas ¡Demonios Gok! ¡Eres realmente un genio! No solo eso, vamos a poner otros ingredientes ¿verdad Narin? Sí mira Wicho, pero estoy dando cuenta que estas sopas jamás las había visto, mira Aquí hay unas de pollo, ¿te das cuenta que hay unas de pollo? Hay unos, hasta mira, de la UFC ¡No! De la UFC, ¡ah no! Es UF, ¡ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero tiene, tiene pinta, mira, tiene pinta, tiene pinta Tiene pinta, tiene pinta Como que hiciera UFC, ¿no? De la UFC Pero, ¿de verdad que hay, mira, hay camarón con fuego, eh, alitas picosas Este, ¿cuál más Narin? Eso también, alitas, sabor a alitas Yo me quedé así, ¿qué pedo? Ya hay sabor a las alitas, ahora sí que para qué gastar en alitas se sale más barato esta pendejada Esta tiene sabor salsa barbecue, ¿no? Hay de tantos sabores que dices, bueno, si no me voy, ya me aburrí el pollo, el típico camarón Ahora hay de alitas, hay de fuego, hay de fuego, aquí hay de diablo, dice, por acá Mi vida está mucho, hay una que se llama ta trago, esta de picar como diablo Cuando vaya hasta el baño, o sea, ese es el típico de la penta, porque la mayor parte son picosas Todas son picosas ¿Tú crees que quede rico? Sí, va a quedar sabroso, la combinación de todas estas sopas va a quedar fenomenal No, no puedo entender si quede rico o no, la verdad Tengo fe en que los ingredientes textos que vamos a poner en el recipiente, con eso le rescaten, ¿verdad? Le rescaten, ¿verdad? No sé, no sé si va a quedar bueno o no Pero hay que hacer la prueba, ni así que, sin más que decir, ¡empecemos con el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, aquí huele esto e hidsabora! De sabor a pollo Vamos a, ventana ¡Que niña! Como que esto, está soltando un olor rico e! Huelve muy rico e! ¡Huele rico! De acá de aquí Chéquense nada mas como ahorita, miren, chéquense nada más como ahorita Blog tensa . Ahi nada mas Es el principio, de una gran sopa instantánea e! Bueno voy a meter, esta que me llamó mucho la atención es de Hot Chicken Pollo, pollo picoso Muy blanca la pasta, es diferente No manches Yo voy con un marucha Que es camarón con habanero Me llamó la atención esto Me llamó mucho la atención esta sopa Mira Ay no mames Si es cierto eh Muy blanco Como piedra we Jamás en mi vida hubiera visto esta presentación La verdad que no, yo no lo había visto Como que es nueva Sopa, dicen que? Dragon, aquí está miren chavos Es Dark Dragon, está en English Miren No se ve nada picosa En el pan se ve muy picosa Ah, pero está en el fondo eh A su fondo trae lo picoso Mira ahí se ve todo negro, miren Bueno, entonces yo voy ahora con una ¿Cuál es picosa? Este, sopa Nisin que se llama Diablo Diablo, pa' la mamá Ahí está Diablo amigos No tengo idea si será muy picosa o no A ver, vamos a ver bien amarillita, verdad Mira, mira, bien pegado Ahí está Ahí calió Este es como especie de amarillento, no? Mira Mira Está amarillo, es que eso o es chile Es chile Bueno, ya que se acabó un poco lo picosa La verdad ya nos pasamos de picosa Sí Bueno, voy a meter una tradicional Una ramen sabor a pollo A pollito A pollito, a pollito A pollito de pollo A pollito de pollo, esto me gusta eh Sí, pero es que sirve más fácil, miren No, mamá Bueno, tú pusiste lo que es Tradicional a pollo A pollito A pollito, a pollito Sí, es que lo vamos a dejar acá eh Mira, amigo De ti, totalmente diferente eh Ah, sí, es cierto Miren, estos los dedos son más larguitos Mucho más forma eh Ey, Wicho No me vayas a estar retando, compa Si tú quieres retarme con picante Pues te meto otra más picante, compa Para que te arde el pinche trasero ¿De qué es? Alitas hot Oh, oh Mira nada más Miren Chavo Trae un montón de polvito ahí Ahí está Oh, ahora sí Esto Uy, uy, como Miren cómo se está haciendo ya Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Quieres algo picoso en la nariz? ¡A huevo! Con otro picoso Vamos con camarón fuego eh Huele raro eso eh Se lo echan Vale, Wicho Seguimos con las pinches sopas picosas Yo voy a meter la de camarón con picante Yo creo que esta está más leve que la que acabas de incursar Sí, es más soportable yo creo comerlo eh Oye, pero esto ya se está llenando No, Wicho Todo es picante eh Esto ya se está llenando No manches, qué partición estamos haciendo eh Ahora vamos con una que también me llamó la atención Y yo se traiga cada cosa en que inventan Voy a meter un anís sin sabor salsa barbecue Salsa barbecue, no mames, qué feo Este va a oler raro, creo wey No, 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 huele bien raro Bien dicho, huele raro esa sopa eh Ok Négalo, un par vas Vamos a compensarla con una que se llama Una que tiene ingrediente de camarón con chile piquín Ok Bueno ¿Cómo vieron lo grande ahora no allí? ¡Al camarón! Fuego pero de ahora de este tipo de sopa Chícate Ah la madre Chíquense, chíquense Esa si viene bien blanca eh Bien blanquita Bien blanquita Bien blanquita ¡Ja, ja, 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 ja! más picosa a ver dale si, pues yo creo que la misma si, buena la misma ahi esta, mira tiene una salita como de valentina ah si, vamos a cogerlo tambien una vez chingaselo, chingaselo vamos a cogerlo oye no, este es como habanero, no es roja ah si wey bueno voy a meterle este sabor a alitas picantes otra de picante y todo es chico pero ese vi que trae hasta queso no? si, trae como queso en el chavo de la UFG que chingo ahi esta esta bueno ese wey esto es como aceite mira vean que te parece una sopa mas cada uno vale vale esta lleno y faltan mas ingredientes asi que voy con un anor de camaron con habanero nuevamente ahi esta una malucha en sabor a pollo esta para que muera esto mira como se ve mira como se ve no manches negado es una locura esto eh al ultimo para que ya empecemos a ahi hemos trincado al final de este proceso de la sopa nissing y ahora vamos a pasar al segundo paso no diga ni añadir los ingredientes extra que le van a dar un toque especial a esta sopa nissing tu que crees? esos ingredientes van a ser la clave para que la sopa este super rica bueno amigos vamos a pasar con el segundo paso aqui estan los ingredientes quesillo salchichas los limoncitos y lo que es la salsa valentina para que le des toque si o no nuevamente ya aparte del lotero lo voy a hacer a preparar sopa nissing todos practicando nuevamente mira vamos a hacer vamos a hacer un poco de quesillo vamos a hacer que te parece este gran pedazo nuevamente esto y vamos a deshebrarlo esto esta interesante eh a ver chicos de estos hogares que mas le podiamos combinar a esta sopa aparte del quesillo de la salchicha de la mayonesa este de los limones que mas que mas le pondrian ustedes no se cebolla tomate sabes que huicho aguanta 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 yo creo que dale asi como los taqueros corta todo asi si si en pedacitos asi para que los taqueros lo vayas regando todo ok va 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 eso estamos con el lado nada mas wey mira pinche taquero este la viste wey ahi esta mira oh my god otro quedo que do quedo quedo bien chico asi ahora si ponlo wey ahi va mira como lo hace ese es el pinche chef de ahi Ahora miadín, vamos a abrir lo que son las salchichas Ahí me dijeron que te gustan mucho las salchichas Si, me encanta Así hay que alinear todo esto Imagínate que si estoy Este Chambeando ahí de taquero Pero ahí siento que te vas a volar el dedo Así se huele Con una prótesis Ahí está, facilito Vamos a poner esto también Al trastecito Se está quedando chido Estoy animando Está quedando muy perrón Ahora pasamos al tercer paso Que va a ser echar el agua caliente Vamos con el tercer paso Lo que es el agua caliente Esto está hirviendo Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado con ese tipo de cosas Porque nos podemos quemar Así que vamos a invertir el agua caliente Viene el proceso más chingón Sí, güey, dale Viene el proceso más chingón Con cuidado Porque así está cargando el agua Sí, se saca Aguas ahí Está muy Muy caliente Vamos a poner Otro trastecito en la lim Porque esto no va a dar Esto ya queda Dale, dale, dale Ahora sí, ya con ese compa Sí, ya con ese ya quedó bien completito Ahí está A huevo Mira, mira Completo Ven cálculo, eh Ven cálculo Ahora vamos a taparlo Y nos vemos chicos Entre 4 y 5 minutos ¿Tú qué dices, Magalín? Sí, como unos 5 minutos Para que quede bien chingona la sopa Bueno amigos Ya estamos casi al final del video Y ahora sí Ya quedó la sopa, Magalín ¿Crees que quedó rico? Sí, de ley, compa Ahí vas a ver ¿Quedó rico? Dijimos que honestos Honestos, eh Así es Mira, de aquí Se ve delicioso Entonces vamos a mostrárselo a ustedes primero Y espero les guste Bueno, Magalín Esto ya está prácticamente listo El queso se fundió No veo los pedazos de salchicha Pero es hora de revolverlo Vamos a ver qué tal Vamos a revolver Oye, fíjate ¿Alcanzas el olor? Sí, sí Huele rico, eh Mira Oh, ese es el toque Es el toque, Magalín Esto no puede faltar Esto es esencial La valentina, eh Todo mexicano la conoce Qué bueno Qué buena combinación, bicho, eh Mira, mira, mira Oh, generoso, bicho Generoso, generoso A la madre Ahora sí Con su debido respeto, amigos Vamos a probar la sopa instantánea Más deliciosa del mundo Eso es de probarlo, Magalín A ver qué tal Venga Siendo sincero, bicho, eh Muy bueno, eh Muy bueno Esto quedó muy bueno Yo no suelo comer esas cosas, chicos Pero Esto quedó Muy Muy rico La verdad No por algo se llama así Muy rico Negado, pruébalo Voy, voy, voy Me dice Ah, ya se me antojó A ver, guicho Con salchichita Eso Con salchicha Mira, salchicha y quesillo Ahí va, ahí va Quesillo, mira, con todo Calificación negado 10, carnal Mira No, macho No puedo creer Pedro, sabe muy bien Sabe muy bien el quesillo Con la salchicha Compartir Regalarme un like Es totalmente gratis No te cuesta nada Y suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo de los videos Que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuates Eso es todo por hoy amigos Yo soy WinWinChop Y el nuevo Minecraft ¡Suscríbete al canal!